El doctor William Torres, senador del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. A todos los oyentes de su programa. Muchísimas gracias. Doctor Torres, ¿las elecciones subnacionales dejaron diferencias fuertes al interior del Movimiento al Socialismo? ¿Cómo se explica algunas declaraciones de sus propios miembros y que incluso, por ejemplo, llegan al pedido de renuncia en el caso de Rolando Cuellar? Mire, Cecilia, lo primero que hay que establecer es que el Movimiento al Socialismo es uno de los partidos más grandes de la historia de Bolivia. En los 195 años de vida que tenemos, primero como República y luego y ahora como Estado plurinacional, ciertamente el Movimiento al Socialismo, reitero, ha sido y es el partido más grande. En un partido tan grande y tan diverso como es el Movimiento al Socialismo, ciertamente van a haber algunas voces que no coincidan con la mayoría. La mayoría del partido tiene claro que el compañero Evo Morales es el jefe histórico del Movimiento al Socialismo y es el líder nato e indiscutible de nuestro instrumento político. Eso está absolutamente claro, nadie lo discute ni lo discutirá porque eso es así, los hechos se han dado de esa forma y bueno. Con relación a aquellas versiones, fundamentalmente, del compañero diputado Rolando Cuellar, es respetable su posición, pero esta no es compartida en lo personal con quien habla. Y creo que tampoco refleja, diríamos, el sentimiento mayoritario de los compañeros del Movimiento al Socialismo. Ahora bien, que es natural y por mandato de estatutos de nuestro instrumento, ciertamente tienen que darse congresos de renovación de los mandos de conducción política de nuestro instrumento. Y esa es una tarea que seguramente se va a cumplir y se va a dar en estos próximos días. ¿Usted entonces apoyaría el pedido de renuncia del diputado Rolando Cuellar del MAS? No estoy pretendiendo ni siquiera insinuando aquello. Lo que estoy manifestando con absoluta claridad es que los congresos en los que se renuevan o ratifican las direcciones debe darse por mandato de nuestros estatutos. Y eso es lo que tiene que producirse en estos congresos. De hecho, en algunos casos se ratifican y otros se renuevan. Y en el caso concreto del compañero Evo Morales, es muy, muy, muy poco probable que él sea removido de la presidencia nacional, porque es nuestro jefe histórico, es nuestro líder histórico y es el líder histórico no solamente de nuestra fuerza, sino que de las mayorías nacionales. El pueblo de Bolivia mayoritariamente así lo reconoce y en consecuencia eso hay que respetar. Hay que respetar la voluntad también del pueblo. Senador, después de las elecciones que se han dado, las elecciones subnacionales, ahora viene también un proceso ya cuando asuman las nuevas autoridades, en el caso de la asamblea departamental de la elección, la conformación de la directiva. En este caso, creemos, tiene 11 asambleístas y el movimiento socialismo también, 11 asambleístas. ¿Cómo se va a resolver eso en cuanto a la elección de la directiva? El movimiento socialismo tiene una línea político-ideológica absolutamente clara, tiene un plan de trabajo totalmente claro y es en esa línea en la que nos desenvolveremos. ¿Y qué establece el plan de trabajo? Establece definitivamente convertir a nuestro departamento en el principal polo de desarrollo de nuestro país. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. No olvides que tenemos el proyecto de la hidrovía Puerto Busch, que ese es un anhelo. Este senador en tiempos de campaña planteó aquello y estamos trabajando en este proyecto. Queremos convertir a nuestro departamento en el polo de desarrollo más grande y que creo que esta es la oportunidad y lo haremos. Haremos de que la hidrovía se convierta en la alternativa para los productores y los exportadores para salir al Atlántico a unos costos mucho más bajos y en tiempos más cortos. Lo que hasta este momento solamente tenemos, diríamos, la salida al Pacífico con costos altos y en tiempos largos. Eso debemos abreviar, acortar y haremos de que de esa forma nos convertamos en el polo de desarrollo más importante de nuestro país. Pero además haremos que los productores y los exportadores tengan condiciones para ser mucho más competitivos porque los costos bajarán. Esa es una tarea que tenemos y ese es el plan de trabajo entre muchos otros que se planteó y el movimiento del socialismo tiene claro que eso tiene que materializarse. Lastimosamente, Luis Fernando Camacho, que no tiene un partido, sino más bien una suerte de alianza con otros sectores y demás, no tiene ningún plan de trabajo y, en consecuencia, lo que habremos de hacer es hacer que se respete aquellos planes como los nuestros que están diseñados para convertir a nuestro departamento en el polo de desarrollo más importante de nuestro país. Le consultaba sobre la directiva porque ahí hay un empate en la cantidad de asambleístas. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se necesitaría una alianza, digamos, para definir quiénes están en la presidencia o cómo se hace si hay empate? En todo caso, esperamos que no solamente somos las dos fuerzas, ¿cierto? Que el MAS es la fuerza mayoritaria, es la que ha logrado el número, si bien es cierto, ha logrado un número importante de asambleístas, pero si usted hace una suerte de análisis en cuanto a la votación en otras provincias, ciertamente, provincialmente, nosotros tenemos una votación mucho más importante y considerable. Cierto que ellos han logrado una votación muy importante en la provincia de Andrés Ibáñez, que es donde se encuentra la mayor concentración poblacional, pero en el resto de las provincias tenemos una votación importante y, en consecuencia, pues habrá que apelar a la actitud consciente y desprendida de, en este caso, de las otras fuerzas y que, por otro lado, consideren también el plan y el proyecto de trabajo que tenemos para nuestro departamento y ojalá, de esa forma, podamos contar con el respaldo y el apoyo para obtener la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental. ¿El MAS va a trabajar para eso? ¿Reclamar la presidencia, en este caso, de la Asamblea Departamental? Así es. El MAS trabajará para tener el respaldo en la Asamblea Legislativa Departamental y creo que nos corresponde y estoy seguro que, de darse esta situación, haremos el mejor trabajo legislativo departamental posible. Senador, pasando a otro tema, en las últimas horas ha causado sorpresa este tema de que ha salido a la luz pública de que en el aeropuerto de Chimoré se habrían realizado 36 vuelos sin ningún control. ¿Qué le provoca esta noticia? Y, además, ¿usted cree que tiene responsabilidad o corresponsabilidad el ministro de Obras Públicas? Ciertamente, como usted dice, es una noticia, una noticia aún no confirmada. Esperamos que esto sea confirmado. En todo caso, como senador, en su momento haremos las peticiones de informe que correspondan para tener claro, en este momento, anticipar algún criterio. Creo que sería irresponsable cuando uno no conoce todavía aún si efectivamente es una simple noticia o son hechos concretos, de ser hechos concretos ciertamente, pues deberán tomarse las acciones que corresponden. El ministro, sin embargo, en las últimas horas ha señalado que la responsabilidad es del director de Asana, ahí en Chimoré. Es decir, ya le está atribuyendo la responsabilidad de lo que pasó en ese aeropuerto. Yo no sé si el ministro tiene la certeza y la información fidedigna de que efectivamente se dieron estos hechos o estos vuelos, porque no hay que olvidar que la oposición ha estado apelando de manera reiterada y permanente a noticias no sustentadas, a noticias que no vienen ni tienen el sustento real. En todo caso, si el ministro ya tiene aquello, por supuesto, ya a las peticiones de informe que se hagan, pues él de manera documentada nos hará conocer y en ese marco actuaremos como asambleístas nacionales. ¿Ustedes van a pedir un informe entonces? Por supuesto, eso es lo que corresponde. Esa es nuestra labor fiscalizadora. Seguramente, no solamente lo haremos nosotros, habrán fundamentalmente, creo que esto interesa a todo mundo, a todo mundo, a toda la población boliviana, y estarán también comprometidos en esa tarea las fuerzas opositoras al movimiento del socialismo. Muchísimas gracias, doctor William Torres, senador del movimiento del socialismo, por la entrevista. Muy amable. Cecilia, como siempre, muy agradecido por la invitación y siempre a la orden. Un gran saludo a toda la audiencia de su programa. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias.